les hice una canción naranja. Gracias por el espacio, es un sencillo llamado Vámonos Recio. Esa canción es una canción que habla del béisbol. Soy fanático de los naranjeros. Digo, ya es por default ser fanático de los naranjeros. Es como la cruz de la parroquia de Toro Mosillense. Para mí el béisbol representa como esa convivencia padre-hijo cuando mi papá me llevaba al estadio propiamente a Héctor Espino a ver los Juegos. Y recordar esa emoción de niño de ir al estadio y como toda la gente gritando y todo este ambiente, pues para mí ya fue muy fácil hacerla. Y es como una especie de nostalgia para mí. Fue la primera que compuse el disco y fue la primera que grabé. Y es una temática que no podía no contar dentro de este disco porque ahorita estoy trabajando en un disco donde hablo de temáticas sonorenses o regionales o del noroeste. Voy a estar sacando más o menos unas dos, tres canciones más cuando mucho este año. Y el próximo año voy a sacar el disco. No lo quiero sacar este año, no creo que sea un buen año para sacar este disco porque tengo mucho tiempo trabajando en él. Tanto el concepto, la imagen, la música. Y tenía muchos planes para esta nueva faceta mía. Yo tenía planeado una producción para el video musical de Vamos Recio. y también es parte del arte, ¿no? Como que te tienes que adaptar a lo que tienes y es lo curado porque hablando con mi manager, que fue la directora del video musical, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un video musical a distancia. Y así surgió. Eso sí, yo salgo, los invito ahí que lo vean en YouTube. Salgo cantando enfrente de una webcam, vamos a decirle, ¿no? Y ya, es como un video hecho a distancia y ella se grabó arriba de su techo y pusimos imágenes del Veto Espino, del Veto Coyote, arriba de la troca. Y así. Y pues mis planes están, pues este año, pues ir sacando música por esas personas que sí escuchan mi música y sí esperan que saque música. Y que al final del día espero y quiero que mi música les ayude a pasar los mejores ratos, ¿sabes? Y yo creo que mis planes ya más ambiciosos vienen para el próximo año. En este rollo de la música, pues gran parte de lo curado, lo padre o... Vamos a hasta mencionar hasta el negocio, que es para poder vivir de la música. Pues es muy importante poder presentar tu música en vivo. Pero pues también uno como artista se tiene que adaptar a las condiciones en las que está. Y pues si a mí me tocó estar en una pandemia, pues voy a sacar música en una pandemia. Y el show sigue, o sea, el show tiene que continuar. Y invito a los naranjeros a que compartan mi música. Sería muy padre. Porque me inspiren ustedes. Ustedes como institución en general, lo que representan. No un beisbolista en especial o alguien en especial. Pero si lo comparten los voy a querer mucho más de lo que ya los quiero. Porque les hice una canción naranjera. Yo soy Martín Jesús. Fue un gusto estar aquí en este espacio. Muchas gracias por el espacio. Y esperemos que esternos pronto con otro sencillo. Y pasen a escuchar mi música. Y está en todas las redes sociales como Martín Jesús. Un abrazo y espero que estén bien en familia y en casa con la gente que quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!